Voy a decir una cosa, yo como tu cumpleas el día A mí nunca me ha dolido el hueso de la rabadilla Usted es un caballo de la mantequilla Usted es un caballo bueno, pero no es la rubilla De el cuero de tu barriga yo voy a hacer una parrilla Yo voy de aquellos caballos que montaba panchorilla Yo voy de aquellos caballos, pero en el alto hacia aterrilla ¡Ay, afeito los ribotes y le corro toda la costilla! Cuando encontrara una estrella como tenía esa costilla Yo voy a ir a pasar un papi de espadilla ¡Ay, yo mato a esta marrana y se paro la torcilla! ¡Mire cómo tengo, Humberto, que es una fula manquilla! ¿Qué le pasa a este tonto que le cree una maravilla? ¡Mírame la bendición perentado de rodillas! Entre los dos paisanitos se me volvieron ladillas Voy a decirle una cosa que le doy con la costilla ¡Lo voy a llevar mi chica, dos bajas y escardillas! ¡Ay, cómo ahora ya lo vas a hablar! ¡Igual que la caballos ponidos! ¡No, no te has visto bien que mene por mi peinilla! ¡Ese es el plano de milla que usted lo hace en ladilla! Los monaracos nos compieron los agarros y lucharillas ¡No, no te has visto bien que usted es una pantequilla! ¡No, marrana y monra! Mira, yo voy a armar una cuadrilla Que tienen pa' que sepa listas o en la guerrilla Pues yo decirle que usted es llanero de patocilla ¡Vaya preparo, Narepa, que yo le echo mantequilla! El día que hay carne en Paisa Lonto hasta los Chiriguales pillan Yo le voy a tirar a usted presas de una gran novilla ¡Venga, se siente mi pierna porque ya no queda mi chica! Me voy a sacar las hojas, el pecho y las dos cosillas Pero la verdad es que el destino las he hecho en la cabecilla ¡Yo le corto la oreja y le echo las bolillas! Pero, Humberto, yo le doy un porrazo a la chiquilla Como le digo, cantando al viejo así en la espadilla Me dijeron que Kiketripa lo cargó en la cabecilla ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo agarró tripa!